que vengo pensando a ver qué tengo que agregar que tengo que agregar a verte al estudio no y hoy tengo por ahí agregar un o más micrófonos o más prevé te pones a pensar no sabes que agarrar y por ahí agregar un sumador analógico o sabes que me parece que estoy más cerca de decir voy a agregar un bass compresor si un compresor de bus y te pones a averiguar a ver qué compresores de bus hay a ver cuáles son las ventajas empezás a comparar y para que parece a propósito los hijos de los hijos de puta de ssl te sacan una bestia nueva para los que no lo conocen acá te muestro esto último ahí está el de bass plus y la puta madre me cago en ssl cuando estás buscando un compresor de bus estos tipos te sacan esta bestia que no solamente es un compresor de bus con una función con un high pass nuevo que le agregaron sino que además tenés ecualizadores limitador de todo a agrega simuladores de color de transformación todo tenés absolutamente todo no vamos a hablar bien en detalle de este de este equipo obviamente porque no lo pude probar acaba de salir no pero una locura al que le interese se puede meter en la página ssl que yo ahí estoy compartiendo pantalla es eso este y van a poder ver el ahí tienen varios demos subidos y ahí van a poder ver directamente todo lo que hace lo que te permite hacer lo que para utilizarla junto al al otro tubas que sería el fusion exactamente exacta vos tenés ahí el fusion ya que estamos lo podemos mostrar sí 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 pero el fusion existe ahí está mismo tamaño mismo tamaño que el de basplas pero otras funciones te quedaste en negro marian me parece que se le bueno mientras mientras voy hablando yo hasta que se conté hasta que se conecte hasta que se conecte mariano que se le desconectó ahí la cámara por andarla moviendo así que apenas vuelva volvemos con mariano él tiene ahí el fusion que está así está pensado no es que lo pensaron para usarlo en tándem con el de basplas porque hay varios años de diferencia entre ambos productos pero lo que hicieron fue cuando diseñaron el de basplas hicieron un insert en ese equipo ideal para que le conectes el fusion y utilices ambos en tu cadena de audio lo que te permite hacer básicamente estos dos equipos ahí volvió mariano para que le doy ahí estamos de nuevo con marian y le doy pantalla de nuevo muy bien lo tenemos de nuevo marian ahí mostrando el fusion si prácticamente esto sería un canal si lo ves en vertical sería un canal estéreo de la mixer cierto acá tenés el en la entrada acá tenés este un filtro más distorsión más con eso le agregas el que el famoso color a transformador de las consolas vintage sí y esto es un ecualizador de frecuencias graves y de agudas después tenés un hi-fi compresor que también tiene una modalidad de apretar cinco segundos y cambia se pone más squash y más pesado como para utilizarlo con con drums si quieres eso mismo lo tenés también en el nuevo en el de basplas viste que vos dejás apretado así unos segundos las teclas y te va cambiando el modo de lo que hace el control en particular es bueno y si realmente no guste compresor no lo uso este compresor cuando con fernando richard que estamos trabajando haciendo cosas hacemos algún mastering o algo por el estilo o pasarlo por aquí lo que utilizo se le está más audio que vendría a ser lo mismo es un bajo es una copia del bass compresor de ssl exactamente de 4000 y bueno este también acá tiene una una imagen de estéreo que te lo hace guay y tenés también acá sonido de transformador tenés para poner un insert exactamente bien interesante y bueno después pasándolo por el el better maker que tenés ahí limitado de mastering claro digamos que el fusion más este que estás hablando vos el tubas digamos que vos estás realizado como ya no vas a un estudio a grabar o a mezclar si no ya tenés ahí tenés el toque analógico al momento es decir hoy sí para aclarar las cosas que por ahí muchos no no la tienen tan tan clara hoy en día vos grabas en teoría analógico porque está usando micrófonos usadas preamplificadores todo de buena calidad etcétera de ahí pasas al formato digital porque convertís y entras a la computadora mucha gente se pone usa plugins ecualizadores compresor bla lo que sea mucho plugin procesa digital y después cuando se hace el bounce es decir cuando exportas todo lo que vos tenés mezclado el tema de tu banda estás haciendo estás exportando algo completamente digital entonces eso te suena obviamente por más que le pongas va a ser un sumado digital en cambio con esto lo que haces es grabaste analógico procesaste digital pero después antes de hacer el bounce pasas por la última etapa analógica para dar el color y la cohesión que te da a pasar por una consola de las clásicas ssl o api o lo que sea no entonces ahí volvés al color analógico antes de hacer la bajada del tema para eso es esto que está mostrando marian acá que muestra el fusion y después mostró el better maker que es simplemente un limitador para que no se despelote en todos los picos cuando haga la la bajada final claro y esto bueno sumado a que me recomendaste vos la gilo que está utilizada como digamos una cadena externa sería el conversor súper transparente para utilizarlo digamos en un mastering entonces una conversión como lo que estabas explicando vos salir de pro tools cuando más o menos tenés este balanceado los parámetros de una mezcla decís si me suena digital viste me suena entonces bajando volúmenes para que no clipe el digital claro y se cree esa porquería este digital es saturación fea entonces lo que hacemos es bajarlo y pasarlo sacarlo por el conversor al al fusion y pasa a respirar el tráctame aire análogo como decía fer y después al better maker que el better maker lo que hace es limitar pero el better maker no solamente un un limitador si no es un procesador un post procesador señal que es un limitador pero trae también el clipper y trae también unos modos que colorean porque la conversión del links del gilo es muy transparente es súper transparente es de lo más transparente que hay en el mercado lo que pasa que bueno el que viene digamos gestando una grabación en lo digital extraña el sonido real viste el sonido análogo entonces el pasar por este por estos procesadores te devuelven la vida una grabación viste hay algo hay algo que es súper importante resaltar porque esto no lo toman en cuenta muchos que es que si vos tenés todo mal mezclado y la guitarra está toda separada de la banda o lo que sea y este no es una buena mezcla pasar por estos procesadores analógicos no va a hacer que suene bien la mezcla por más que de cohesión y te de una onda analógica no no te va a meter todo junto y va a hacer que suena bien lo que está sonando mal va a seguir sonando mal pero con un color analógico es igual lo que tenés que hacer como productor y como ingeniero de mezcla o de lo que sea tenés que acomodar toda la mezcla para que esté ya de movida sonando bien con el color que sea sea digital o lo que sea y después le agregas ese toque analógico al final pero esto es importante que nadie crea que por más que te gaste 10 mil dólares en equipos analógicos tu mezcla va a sonar bien no si vos haces que suene mal va a sonar mal con sonido analógico pero va a sonar mal así que es muy importante tener el trabajo bien hecho antes de pasar por todos estos equipos como para que esos equipos sean mejorar lo que ya está bien es decir y lo que está muy bien hacer que sea increíble pero nunca va a poder esos equipos no son magia entonces nunca van a poder hacer que algo que es un desastre suene bien lo que es un desastre va siempre va a ser un desastre con diferentes colores pero desastre al fin si lo que pasa bueno lo digital te encontrar con esa falta de headroom siempre que hay que bajar todo hay que bajar todas las mezclas es una locura entonces te encontrarás con que ese sonido lo logras después viste y vamos a poder levantar el la apertura no digamos la saturación como tiene el drive esto los valores de armónicos resaltadores armónicos del better maker otro tipo de 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 además el better maker es es análogo es puro análogo está pasando por un proceso análogo para eso se maneja con un plugin claro pero lo manejas con un plugin desde el rotul o sea que ni siquiera tocas el hardware claro es el famoso procesador 100% analógico con control digital el típico ejemplo que todo el mundo va a todo el mundo los que me conocen a mí conocen que yo siempre lo digo es el 2290 de tc electronic que es delay analógico con control digital digital impresionante el delay también es digital no porque no es analógico no es un delay de cinta pero bueno a lo que voy es que la señal es completamente analógica prácticamente todos los delays de hoy son todos son digitales sí sí obviamente no no tiene sentido o no tiene mucho sentido tener un delay de cinta cosas por el estilo muchas veces hay muchas muchas veces uno creía que porque es pedal uno está usando un pedal análogo sí sí pero no pistola todos tienen más albor viste pistola sí sí acá wally dice que a él el que le gusta es el ruper nib el pórtico 2 master bus processor que también está bueno y que si lo hablamos esto wally que no era para nada económico el pórtico 2 el master bus bueno si para ser realistas ninguno de todos estos equipos son económicos y es decir por ahí el fusion no es súper caro ahora cuando te vas al al de bass plus este último está allá en eeuu creo que 3000 dólares si mal no recuerdo este así que son equipos que tienen su tienen su costo que se le va a hacer no 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 hay mucha mucha vuelta la única forma de zafar de estos equipos es tener una consola y la consola es todavía más cara cualquier hardware como decía wally cualquier compresor digamos estamos hablando de ni estamos hablando de ese sed hay muchas marcas mal y tenés api tenés chandler api sí y muchas otras marcas que por ahí o cosas vintage hay muchas cosas lo que pasa que la idea es poder lograr esa cadena con la modalidad como me dijiste también comprate el ajilo que está espectacular fernando también fernando richard me dijo yo la tengo para los que no saben para los que no saben cuando hablamos de fernando richard es un ingeniero de mastering de acá de argentina que es amigo y cliente entonces yo se lo recomiende a mariano